Vamos a ver, espérense, que hay que tener peligro. Dorme usted, dorme usted, para ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, papá, vamos a ver, papá. Espérense, papá, espérense, está chocando. Ahí, ahí. Mueve esta cilleta. Hagamos esto para ahí. Sí. ¿Qué lo pongan en esta, papá? ¿Sí pongan en la toalla? ¿Puere? ¿Y dónde pasó el accidente? Martos Rojas González. Hábleme, hábleme, ¿qué provocó el accidente? Yo iba ya para pasarme para mi casa. Y se paró un señor en una guagua. Y cuando yo le fui a pasar el peilado, abrió la puerta y ahí me traje. Ok, ¿he conocido suya? Uy, amiguísimo, cristiano, lo mejor que pudo pasar. Ok, entonces, ¿él los recogió a ustedes? Sí, me llevó a mí. Mi esposa había armado para arriba y yo dije, y ahí me hallé, que ella va a irme. Y yo dije, no, yo tengo que irme a mi esposa primero. Y a mi esposa le subió a adelante. Ok. Sí, no tuvimos un chino retirado, teníamos un pequeño peimado un poco abajo. Y ahí le subió a adelante y yo iba atrás. Ok, ¿dónde pasó el accidente? En Arroyo de Nava. Ok, ¿está veniendo un motor solo? Yo iba así. Hoy sué, creo que siempre nos subamos los dos juntos. Ok. ¿El nombre suyo me dijo? Marcos Rojas González. ¿El médico qué le dice? Bueno, él me dijo que... querían tomar un pedaño allá en el centro de médicos, allá de aquí, de Marcos. Pero nosotros no tenemos la posibilidad. Entonces nos vinieron aquí a ver lo que va a pasar de mañana para la noche. La persona que provocó el accidente, ¿qué le dijo de los gastos? No, él me decía, vamos a llevarse al médico, vamos a llevarse al médico. Y yo, no, nosotros vamos, porque nosotros tenemos un carro y eso. Y es mejor, porque ella es hermano mío, ella es mi esposa, y ella es mi esposa. Ok. Entonces yo contaba que si era mejor, porque queríamos ir allá en el centro hospitalario, seca allá, a cinco kilómetros. ¿Cuándo no se cuente con nosotros? Ah, no, no, no. Él fue a la casa y... Y él, no, no, nosotros vamos, porque ahí mismo que vamos ahí a dar una chiquiadita. ¿Cómo le llaman a ese señor que lo ha sido? Eso sí, no sé yo. Él es hermano de cosas de Rafael, y ven, pues, pues, el que anda en Atacoma, a ver, eh. O sea, que usted piensa dejar eso así, entonces. No, vamos a ver lo que va a pasar. Porque imagínate que uno va a hacer un caso, sí. Pero él no... El que abriera la puerta, no haya... Ah, para que compre la finca ya en... Sí. ¿Ah, hay que compre una finca en... en Goyagrande? No, soy bien, no soy bien, no soy bien. ¡Oh! Un Atacoma. Un Atacoma, a ver, que va haciendo con la música, allá va, hay mucho la gallea, como jugar con mi no. El hermano Rafael, ¿cómo? Ah, sí. Ah, sí, ese es el mismo. ¿El nombre es suyo, señor? Marcos Rojas González. Para ello, no vamos a poner la finca. ¿Cuál de ahí? Vamos aquí. ¿No? Lo que pasa es una cosa, yo... hay que ir allá para un tercero. Entonces... Y eso ya lo ha pasado. Ah, pues, es muy seguro. Sí.